Leticia descarta por ahora el divorcio con el rey Felipe. Casi 20 años de matrimonio. Este próximo 22 de mayo, la reina Leticia, 50 años, y el rey Felipe, 55 años, celebrarán las famosas bodas de Madre Selva, es decir, se cumplirán 19 años de haber pasado por el altar para darse el sí, quiero en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena de Madrid. Lo cierto es que no todo ha sido color de rosa en la vida marital de los reyes de España, de hecho, debemos recordar que hace una década pasaron por una fuerte crisis sentimental de la que lograron salir a flote después de meses de incertidumbre y un presunto divorcio en puerta. Algo que generó diversas especulaciones y titulares internacionales en torno a las diferentes pérdidas. Lo que la reina Leticia perdería si se separa del rey Felipe. Según la información que maneja el Nacional, la monarca nacida en Oviedo sería la más perjudicada ante una posible separación de su majestad porque no sólo perdería su título nobiliario como reina consorte de España, sino también la custodia legal de sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. En una de las cláusulas que firmaron cuando se casaron se remarca que Leonor y Sofía se quedarían en palacio con Felipe VI. Tras estas palabras, el medio citado explicó a sus lectores que, en aquella época, es precisamente esta situación tan particular la que frenó a la soberana de no tomar la decisión de solicitar a la corona española una separación oficial del actual jefe de Estado, el rey Felipe y la reina Leticia en una imagen de archivo. Finalmente, si bien es cierto que los dos han sabido superar este bache afectivo, el periódico en cuestión señala que este año hubo una nueva disputa entre la reina Leticia y el rey Felipe por la formación académica que debía seguir su primogénita, Leonor de Borbón, quien es la futura heredera al trono español. Leticia cree que es totalmente innecesario que su hija estudie la formación militar, o por lo menos no tan completa, Felipe por su parte mantiene que es totalmente necesario. La reina Leticia no está dispuesta a perder a sus hijas. A raíz de esto, el rotativo dejó caer que la tensión se apoderó tanto del hijo como de la nuera de la reina Sofía en los últimos actos públicos que presidieron de cara a la primavera y, si bien era más que evidente su discordia, está claro que nunca se divorciarían porque Leticia Ortiz no está dispuesta a perder a sus niñas. Hay mucho en juego. Ahora mismo para la reina consorte de España serían sus hijas, su máxima prioridad, sostuvo el ejemplar.